¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Dalaran y como dice el título del vídeo, vamos a ver la primera prueba de estilo del WoW, de la historia del WoW, ¿vale? Sí que ya en su día en el PTR ya os enseñé un poquito cómo funcionaba, hasta gané el concurso, ¿vale? Que dé el mal guapo, pero bueno, en esta ocasión vamos a ver un poquito ya cómo funciona el oficial, qué tenemos que hacer, recompensas y ese tipo de cosillas, ¿vale? Lo primero, pues bueno, más importante saber que tenemos desde el día 17, ¿vale? A las 12 de la noche, es decir, ya hasta el próximo lunes 21 a las 12 de la noche, 23.59, para participar en esta prueba de estilo, ¿vale? En este microevento. Durante el evento, ¿en qué consiste? ¿Así de primera? Pues es un torneo de transfiguraciones, ¿vale? Entraremos en una gesta, X personas, creo que eran 4 o 5 personas, ahora lo vais a ver de todas formas, habrá una temática, ¿vale? Y tendremos que transfigurarnos en base a esa temática. Luego somos los propios jugadores los que vamos a votar qué transfiguración nos va gustando más, ¿bien? Y al final, pues eso, quien más gane, pues ganará aún más moneditas de la nueva moneda de este microevento, ¿vale? Que vamos a poder canjear por una serie de conjuntos, ¿bien? Los conjuntos los podemos ver, o como nos dice el propio microevento, o del título, nos dice que desempolva tus espaldales para competir en un concurso de moda en la gran pasarela de Acerot. Habla con un transfigurador en cualquier ciudad principal para participar en la prueba de estilo. Es decir, cualquier ciudad principal podemos ir al transfigurador y nos dará estas tres opciones. La nueva, quiero participar en la prueba de estilo. Así que vamos a ver si queréis primero eso las recompensas. La moneda sería la ficha de la prueba de estilo, ¿bien? Se obtiene participar en el torneo de la prueba de estilo, se puede intercambiar por equipo transfigurable en Dalgán. Tenemos cinco conjuntos, ¿vale? Sería este el de tela, este sería el de cuero, este sería el de malla y este sería el de placas, ¿bien? Y luego tenemos la camisa moderna, que sería, a ver si os la puedo enseñar así, que bueno, está ahí, así que esto ya lo enseñé el otro día en lo del este safe en legión. Vamos aquí a camisas y poníamos aquí, moderna, ¿por qué no la veo? Esta sería, ¿vale? La camisa moderna, esta es, ¿bien? Entonces, esa camisa moderna nos la vende por una única chapa. El problema es que solo nos la van a vender o solo la vamos a comprar después de haber quedado primeros en ese torneo de transfiguraciones, ¿bien? Así que es importante ganar. Dicho eso, vamos a apuntarnos. A esta hora, tened en cuenta que debe ser bastante tarde, entonces la cola está tardando un poquito más de lo normal. Yo creo que ya a partir de mañana por la mañana, ya con todo el mundo probándolo, haciéndolo y tal, yo creo que la cola va a ser bastante rápida. De todas formas, pues veis que eso, que estamos aquí ahora un montón de gente, pues todas estas personas lo están probando, ¿vale? Están ahí compitiendo, ahora mismo estarán en cola. Aquí, tiempo de espera medio, un minuto, llevo en cola, menos de un minuto. Así que todo sea que hay que tener el tiempo de espera medio. Es un minuto que a mí me toca esperar dos, pero bueno. Cositas, pues nada, cuanto más objetos tengáis para transfigurar, pues mejor lo vais a poder hacer, ¿vale? Es decir, todo esto, aquí vamos a quitar los no conseguidos, por ejemplo, ¿no? Pues cuanto más cascos, pues más combinaciones vais a poder sacar, más objetos, más conjuntos, cuanto más, mejor, ¿bien? También recordaros, os recomendaros, abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar enlace a la lista de reproducción de transfiguraciones. Transfiguraciones que he ido haciendo yo, de Goku, del Saitama, de Chun-Li, del Assassin's Creed, un montón de transfiguraciones. Podéis echarles un ojo y venir aquí a la prueba de estilo y quedaros con la gente, ¿no? Con las transfiguraciones chulas. Vamos a entrar en la gesta, 5 de 6. Vale, pues creo que no la veis en el Peterland 5, pues ya veis que ahora son 6 personas. Y aquí entramos, venga, prepárate. Vale, estaría, estos son los jueces, bienvenidos a la prueba de estilo, el paraíso de la moda de Acerot. Espero que os haya extraído todo el guardarropa, porque hoy la competición va a estar reñidísima. Vale, nosotros somos estos. Tema, orgullo de facción, ¿vale? Así que tenemos ahora dos, vamos, podemos hacer diferentes cosas. Tanto en esta zona como en aquellas hay los mismos NPCs, ¿vale? Las mismas funciones. Tenemos la silla, la peluquería, por si nos queremos cortar el pelo, lo que sea. Cancelamos, yo no quiero cortar el pelo. A ver que aquí vamos en el albornoz, muy cuqui. Y luego lo que nos interesa son ya este NPC de aquí y el de allí que saquen, ¿bien? Este NPC, ¿qué va a hacer? Pues vamos a ponernos esa, nos va a permitir transfigurar y hemos dicho que era orgullo de facción. Venga, pues vamos, orgullo de facción. Vamos a ver, vamos a ver. Ya que somos alianza, vamos a empezar así. Así que costar no cuesta. Venga, vamos a ver, hombreras. Hombreras, hombreras. Tenemos, recordad también que tenemos dos minutos, si no recuerdo mal, para prepararnos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ir probando así cosas aleatorias y ya luego, luego ya hacemos el apañito, ¿no? Así, muy azulón, ¿no? Así, muy alianza. No, esto le queda tela de mal, tela de mal. Ese no queda mal del todo. Me gusta más. Este, venga. Ahí se me ha marcado ese, no. Ahí. A ver, este, no. Venga, vamos a ir acabando. Cinturón, cinturón de uno normalito. Bueno, este no está mal. Piernas, este objeto no se puede asegurar. Venga, malditao. Miran, 30 segundos. Las gotas, venga, las gotas. Esa. El tabardo, tabardo. Hombre, tabardo tiene que ser ese, obviamente. No me acaban de convencer las sombretas. Este objeto no se puede transfigurar. ¿Y por qué no me deja transfigurar el... Los pantalones? ¿Será por la pechera? Bueno, pues así me voy a quedar. Y de arma... Me ha dejado cambiarla, creo. Venga, pues ahora estoy yo aquí. Venga, ahora me tienen que botar. ¿Vale? Y yo puedo hacer... Venga, saludo. La delza del imitable peperoni. Puedes hacer animal. Ay, bueno, mira, no ha quedado feo, ¿eh? ¿Verdad? Hacer una fotito aquí yo de orgullo de facción. Bueno. Venga, ahora. Ahora es al contrario. Yo tengo que votar... ¿Quién me gusta más? Bueno. ¿El gnomo o esta? Pues, hombre, más de facción está el gnomo, ¿no? Por lo menos va de... No sé. Hoy va. No he votado, tío. Venga. Me toca. Puff. Venga, vamos a votar a esta. En el 4 votamos, ¿vale? Vale, que no estaba viviendo el ratón. A ver. Venga, que me... A ver. No sé yo, ¿eh? Venga, lo voy a votar a esta mismo. Rondo al restante es 6. ¿Veis? Aquí arriba nos lo va diciendo. Venga, a ver. Esta. Pues esta sí. Esta... Se aben sale. Y la otra, ¿quién es? Sumas a hacer dos tiza. A pichín. Venga, a él te votamos. Venga, que voy. Contra el gnomo. Venga, va a ir a dar. A ver cómo quedó. Para, tenía que haberle buscado otra, pero, hombre, en verdad, está azul y azulona. Es facción, la tianza, está azul de toda la vida. Bueno, ya no sabemos quién habrá. Venga, esta. O el gnomo. Venga, pues se lo voy a dar al gnomo. A ver, va de eso, de... Más que de facción, va de raza, ¿no? De los gnomos. Pero bueno. Venga, voto para el gnomo. Venga, que estoy yo aquí. Ya, bueno. Delimitable RH. Uy. A ver, tenemos a esta o a la caza. A la caza. La veo más eso. En verdad no es que sea más facción. Lleva el tabardo y ya está, ¿no? Pero bueno, por lo menos. A esta es que no le veo nada así que especialmente alianza. Así que a la caza. Venga, ya se ha acabado en teoría. Vamos a ver quién ha ganado. Ahora lo dicen. Vamos a ver. Eh, tercero, tercero. Me he quedado tercero. Muy bien. En segundo lugar, Milaga. Eh, míralo, ve ahí, bien, bien. El gnomo. Y primero, la caza. Muy bien. Bueno. Hay los más alianzas, en verdad. Bueno, pues. Esto sería. A ver si voy a lanzar una captura de pantalla. Esto sería la prueba de transfiguración, ¿vale? Ahora ya hemos acabado. Vamos a abrirle a ver qué nos han dado. Recompensa de la prueba de estilo. Tercer puesto, ¿vale? Nos dan 25 fichas. O sea, que mira, la verdad que bastante bien. Ficha de prueba de estilo. 25, exactamente, no sé cuánta, en cuanto lo sepa, os dejo abajo cuántas dan al ganador, aún al segundo y al ganador. Pero vamos, teniendo en cuenta que te dan 25 por quedar tercero, puede que den 35 y 50 o algo así. Pensar que el otro, el traje, vale 60, las traje de lo que venden. O sea, que es relativamente fácil de conseguir. Siempre y cuando, pues eso. Ahora dejar el grupo. Siempre y cuando, pues oye, hay la transfiguración bien. Aquí, pues se ha visto, mira, como... Yo creo que los que han hecho un poco más lo que se pedía son los tres que hemos quedado ahí. Vamos, lo voy a poner en cola, dar un segundo y vemos el siguiente tema, así eso. Pero ya no lo vamos a ver entera, ¿eh? Venga, pues ya estamos de nuevo aquí en la prueba de estilo y vamos a ver qué temática nos toca. A ver. Ya, me preparo y ya luego... Estilo libre, o sea que podemos ponernos lo que queramos. Aquí, pues esto es lo más complicado, porque aquí sí que dices... Y lo que no sé es por qué no me voy a quitarme las piernas. Tanto sin putos de sangre. Ojito, ojito, ¿a dónde voy con esos pantalones? Ojito. Madre mía, eso es de algún objeto que me ha tocado por ahí y me lo he equipado. Ahora sí. Madre... Hasta ver lo que llevo con esos pantalones. Venga, vamos, que estamos perdiendo tiempo. Bueno, vamos a ponernos. Venga, estilo libre. A ver. A ver, así. Venga, hombreras. Ahí, ahí. Vamos a ver, pechera. Las hombreras yo creo que va a haber que cambiarlas. Tabardo. Bueno. No, tabardo hay que llevarla. Esas hombreras son un poco feías. No, no. Uf. Vaya estropicio estás haciendo, Pepe. Vaya estropicio. Es que en enano también cuesta la tela de hacer algo, algo decente. Así. Ahora, de todas formas, estarí pensando, Pepe, ¿qué estás haciendo, tío? Pero bueno, ahora voy retocando, ahora voy retocando. Uf. Así, mira, 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 mira. Pues está rugiendo, está rugiendo un colorcito chulo. Bueno, 30 segundos. Sin deciros, acordaos de la transfiguración que tengáis de inicio, guardarla, ¿vale? Cinturón no he puesto, cinturón. Ese va a aplicar. Oye, pues mira, no voy feo, ¿no? El casco quizá... No, no está mal, no está mal. Así para hacerlo en un momento. Venga, pues ya estoy. Bueno, pues comienza el torneo, chico y chicas. Ahora nos vemos al final, que no quiero que tampoco sea muy largo. Ah, bueno, venga, vamos a ver los estilos. A ver. Me gusta más este. Sí, me gusta más este verde, la verdad. Yo creo que está mejor. Este está simpático, míralo. Este, no. Este. Yo creo que va a ganar este. Este es el más simpaticón. Venga, ya hemos visto. A ver, ya no estoy yo. Hombre, con ese. A ese le tengo que ganar, tío. A ese le tengo que ganar yo. Eso está claro. Ya hemos visto los seis participantes. Ya me decís vosotros. Vosotras. Pensad a ver quién va a ganar aquí. Ahora lo vemos. Bueno, pues ya estamos terminando. Última votación. Le damos ahí a ese. Yo creo que es el más chulillo. El más original. La verdad que se ve distinto. A ver, a ver qué pasa. Vamos a ver. Venga, hagan sus apuestas. Yo digo que gana ese. Mira, pues ese tercero. El verde, el que dije yo que le voté. Ese segundo. Venga, yo primero. Bueno. Y ese primero. Madre mía. Bueno, pues nada. Manda el premio de consolación. Pero vamos. Ese primero es un poco tongazo. 14. Mira, pues 14 te dan. O sea, solo por participar te dan 14. O sea, que tendrías que jugar. Entonces digo, a todos los C28. Pues nada. O sea, 5 veces y ya te compras la transfiguración. O sea, que la verdad que tampoco es muy pesado. Por aquí, pues nada más, chicos, chicas. La verdad que mi transfiguración molaba. Te mola batela, eh. Pero bueno. No ha podido ser. Ya seguiré jugando y ya pondré por Twitter fotitos y eso. Y esas cosas. También vosotros. Eso, pasarme fotitos de vuestras transfiguraciones. De a ver si ha habido tongo, ha ganado el más feo. Y de esas cosas, pues ya me vais comentando. Nada más. Un saludo a cuidarse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad lo que os he dicho abajo. Transfiguraciones chulas, ¿vale? Chao. Adiós. Adiós.